Familiares, amigos y allegados estuvieron presentes en las honras fúnebres del periodista e historiador Roberto Sánchez Ramírez, quien falleció la noche del sábado tras batallar contra el cáncer. Así es como lo recuerdan quienes se relacionaron con él. Desde muchos años atrás teníamos una estrecha relación. Yo lo admiré mucho por su espíritu noble, abierto a todas las corrientes y por sus grandes contribuciones que hizo a la cultura de nuestro país en diferentes facetas, tanto como periodista, como cronista, como historiador y narrador de todas las bellezas naturales de nuestro país. Si no tenés memoria histórica no tenés futuro. El hecho de recuperar tus raíces, recuperar lo que pasó, bueno y malo, te permite después ir construyendo lo que sea que se va a construir sin cometer los errores del pasado. Y él dedicó su vida a eso, pues él tenía un alma, un espíritu de historiador y que no lo tiene todo el mundo. Es algo que viene como una vocación. Hablar de Roberto es hablar de historia. Un hombre que siempre estuvo amando a Nicaragua y amaba a Managua, y amaba a su pueblo. Tenía identidad nacional, se sentía orgulloso de ser nicaragüense. Roberto Sánchez, un hermano, definitivamente. Además de compañero, es un hermano. Roberto, pues, todos lo recordamos como muy buen amigo, muy estudioso, investigador tremendo. Y nos va a hacer falta en la Academia de la Historia. Él escribió la historia de Managua, ¿verdad? La historia del cementerio San Pedro, con todos los hombres de los que están ahí. Y varios libros escribió y varios artículos. El periodista educador fue el que fue a sembrar la bandera de Nicaragua en los callos Roncador, Serrán y Lintasueños, cuando todavía no había ningún juicio de la Haya. Eso fue hace 50 años. Él fue a poner la bandera en Nicaragua, a donde después, 50 años después, la Corte Internacional de Justicia confirma que era territorio marítimo de Nicaragua. Él se adelantó. Como periodista fue también extraordinario. Algunos de sus hijos hablaron sobre su faceta de padre. Él fue siempre como que de conocer lo nuestro. Pero una vez nos tocó ir al río San Juan. Cruzar totalmente el río San Juan, desde San Carlos hasta San Juan de Nicaragua. Y escucharlo hablar en cada punto, en cada parada que íbamos realizando, todo el conocimiento que tenía. Y la verdad, pues, es que es un hombre excepcional. Este es un hasta pronto. Y bueno, orgullo de Nicaragua. Lo va a extrañar demasiado, demasiado. Pero me da un respaldo precioso en mi corazón, que es lo más importante. Mantenerlo vivo, como decía él. La historia y las personas se mueren cuando uno la deja de revertir. Entonces, mi papá, para mí, para mis familiares, para las amistades, que lo presenta, va a vivir por siempre en mi corazón. Roberto Sánchez será sepultado este lunes en el cementerio Sierras de Paz de Managua. Está previsto que a las 10 de la mañana se realice una misa de cuerpo presente en la capilla de ese campo santo.